Efectivamente, bueno, siempre en los aniversarios se hace un repaso y es una rendición de cuenta por parte de la Intendencia de todas las obras que se realizan durante ese año. Y hoy fue una clara muestra de ello, en el cual hice un repaso detallado de todas las obras de infraestructura, que en gran parte, es decir, con recursos también municipales y también con recursos provinciales, obviamente por la ley con el tema del bono, el endeudamiento, en el cual se han realizado muchas obras de infraestructura y muchas obras por cuanto a recuperación de espacios públicos. Y también con obras que han sido anunciadas en su momento y que hoy ya próximamente, en próximos días, vamos a estar firmando justamente el contrato con la empresa que ya ha sido licitada y adjudicada justamente para poder hacer esos 4 kilómetros de la ruta 259 y avanzando con las gestiones que venimos con la acción para la escuela secundaria. ¿Qué balance hace de la reunión ayer nuevamente en Buenos Aires? ¿Perdón, cómo? ¿Qué balance hace nuevamente de la reunión ayer en Buenos Aires? Buena, buena, es decir, buena porque, no muy buena, buena, porque siempre va a ser muy buena cuando ya tengamos justamente los resultados concretos, con todos los reclamos que venimos poniendo en discusión en la mesa de nación, lo más importante para nosotros es lo que es obra pública, que por dinero que tiene que venir de nación en el presupuesto para el 2018, que hoy está en discusión en la comisión, y por sobre todas las cosas, que es muy bueno también haber puesto en discusión y en debate la reparación histórica del punto de coparticipación cedido en su momento en el año 86. Hoy se reconoce justamente y se está dando la discusión, de ahí tenemos que ver, hemos puesto una fecha límite a junio del 2018 y vamos a, ya se conformó una mesa técnica por parte del Ministerio de Economía, Ministerio del Interior, y obviamente con el Ministro Pablo Oca de aquí, con el Ministro de Economía de la provincia, en el cual se van a fundamentar y a cuantificar cuál sería justamente esa reparación y en la forma de lograrlo y de aceptarlo por parte del Ejecutivo Nacional, cuál sería la forma justamente de cancelación. Es un juro íntimo. ...hablando sobre mantener este suelo libre de contaminación, ¿por qué esa expresión particular? A ver, como bien lo dije, siempre la Patagonia son tierras de oportunidades. Y hoy, que no se confunda justamente que esa tierra de oportunidades sea contaminando nuestro medio ambiente, ¿bien? Es decir, nuestra postura es clara, como lo he dicho la semana anterior que he estado aquí en la localidad de Esquel, nosotros somos continuadores de la política del Cielo Gobierno de las Neves y convencidos del pacto que se ha firmado con todos los municipios en cuanto al rechazo a la minería y la explotación de la media minería. Más allá de las expresiones de los intendentes, digamos, que están pidiendo en algunos casos minería específicamente, ¿no? Pero es parte de la democracia y es parte que den el debate, es decir, con que den el debate y demás y que quieran, pero nuestra postura es clara, nosotros somos respetuosos, y lo ha dicho siempre el Gobernador Mario de las Neves, somos respetuosos de los chuputenses, de las voces de los chuputenses.